Despedida Despedida por mariachi Así lo pidió mi madre Con gusto entregó al eterno La vida que quiso darle Dice a mi madre sonriendo Mi misión ya está cumplida Si el tiempo aporta mis pasos Para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos Que me den mi despedida Que me recuerden alegre Como fui yo en esta vida Mi madre pidió mariachi Con todo conocimiento Vivir feliz en la tierra Y morirme no lo siento Yo no quiero Aprendí algo aquí en la tierra Mis hijos fue mi riqueza Que me recuerden alegre Y morirme no lo siento Y morirme no lo siento